El punto clave para entender esta pregunta sería el amor. Dios te creó por amor y no te iba a dejar que te perdieras en tu propio pecado, sin una intervención miragrosa de su amor y por eso enviaba a Jesús. Jesús da testimonio del amor de Dios. Él padeció como nosotros siendo Dios. Siendo Dios se hizo hombre como nosotros. En las semanas antes hemos contemplado cómo sudaba sangre, se angustiaba, confiaba en sus amigos que son los discípulos. Se me viene a la cabeza un refrán para definir la vida de Jesús. Obras son amores y no buenas razones. Dios se había revelado a través de razones, pero en Jesús se ha revelado a través del amor extremo, del amor hasta el extremo, hasta morir en la cruz. Por eso Dios, por eso Jesús, no es solo la palabra de Dios, es la última palabra. No hay nada que Dios tenga más que decir más allá de Jesús. No hay ninguna revelación más que tengamos que buscar. Jesús es la palabra de Dios y ha parecido como nosotros y como tú.